Oye la wey esta, este tema esta borracho, no puede ser, como dice, traicionera Correle, correle que te la ganan Andale para el legendario, estrellas de Colombia Si señor Y mi compadre Gabriel Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Mira que bonito baila esta noche Yo he vuelto a amarte y a recordarte Andale encanto No puedo ahora olvidarte Encanto Tú eres la alegría Eres un encanto wey Camino en las noches y no encuentro Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Ya esta bailando Agustin Bailando con la tia Mariquita Esa voz Esa es mi tía Ya viene la música viva Oye pero que sabor Sonido, sonido, sonido Pa, 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 un rojo Dedícala para las estrellas de Colombia El legendario Cuando se quiere Esa noche Te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me Esencialmente para el balaura Tu alma Oye Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentro y rogaré por Andele por Quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Ya vienen los Panthers A amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Ahí está para el rendijas Oye traicionera aunque yo me muera Échale rendijas Yo mismo interrogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Échale compadre Gaby Yo mismo interrogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentro Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo mismo interrogaré por tu alma Se va Échale Agus Échale Agus Familia Rondes Ese Agustín Donde yo mismo interrogaré por tu alma Oye traicionera Oye traicionera aunque yo me muera Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo mismo interrogaré por tu alma Música Mira que bonito baila Y como goza Mira la gente sabrosa Música Oye traicionera Oye traicionera aunque yo que muera Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Se va Maure caicionera aunque yo que muera Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Música Últimas dropetas Música Y para el pastor Mírame, óyeme Ay güey, no me toques ese vals Mírame, óyeme Escúchame, atiéndeme Las cosas que voy a decir Señoras y señores Vamos a continuar adelante en este programa Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero Pero, ¿qué les parece? Si lo hacemos con todo el ritmo y todo el sabor De la música viva Con mis carnalitos de los Panthers Ay güey, ¿de dónde vienen los Panthers, güey? ¿De dónde vienen los Panthers? Vienen de la cantina, güey, no manches Vienen de estar pisteando, ¿verdad? Mírame, óyeme, escúchame Señoras y señores Continuamos adelante en este programa La música viva con ustedes Los Panthers Nosotros regresamos en breve Mírame, óyeme, escúchame de estar pisteando Gracias por ver el video.